Cuánta nostalgia al mirarla Pasar por la calle sabiéndola ajena Mándela a manos felices Me embaden la rabia al mirar su sonrisa Sé que no pude brindarle a mi lado La dicha que ella merecía Por ser un héroe de amor Le di su libertad cuando más la quería Nunca podré perdonarme los días que a mi lado Yo la hice sufrir Hoy quiero ser el guardián de su felicidad Hasta verla feliz Héroe de amor por ti yo seré Y mil batallas por ti ganaré Hasta no verte feliz no me importa con quién Aunque mi amor no era mi corazón Por ti yo seré Un héroe de amor Yali yali con sentimiento puro puichol musical Cuánta nostalgia al mirarla Pasar por la calle sabiéndola ajena Van de la mano a manos felices Me embaden la rabia al mirar su sonrisa Sé que no pude brindarle a mi lado La dicha que ella merecía Por ser un héroe de amor Por ser un héroe de amor le di su libertad Cuando más la quería Cuando más la quería Nunca podré perdonarme los días que a mi lado No la hice sufrir Hoy quiero ser el guardián de su felicidad Hasta verla feliz Héroe de amor por ti yo seré Y mil batallas por ti ganaré Hasta no verte feliz no me importa con quién Aunque mi amor no era mi corazón Por ti yo seré Un héroe de amor Música Música ¡Gracias!